bueno qué tal amigos youtuberos del canal de familia aventura y pesca nuevamente nosotros visitando el río magdalena hoy nos encontramos aquí en el sector de puerto boyacá en la zona de los pescadores nos encontramos con el señor el señor john freddy que es un pescador de acá él nos quiere contar un poquito de cómo está la subienda en ese momento que pescado está subiendo por acá señor john freddy para que la gente conozca y de pronto venga a visitarnos y bocachico buenos grandes bonitos o chico pequeño mira esto sería más o menos lo que está saliendo esteban más o menos cuánto cuesta una sarta de barbudo esto bueno vea ahí está el joven esteban el hombre está arreglando el pescado ya para entregar ese ese pescado que está arreglando cuál es el blanquillo y a cómo viene la sarta de eso no es por la libra la libra está a ocho mil pesos la libra a bueno vea sigamos por acá mirando amigos youtuberos vea acabo de llegar una canoa con compañeros pescadores vamos a mirar les quiero mostrar porque ya hace varios días empezó la subienda amigos hace cuánto empezó la subienda hace 15 días pero está subiendo de todo tipo de pescado o el bocachico ya empezó a subir o no ya pasó o sea que le podemos decir a los pescadores a los amantes que les gusta venir a pescar al río magdalena a los paisitas a nuestros amigos caleños a los que vienen de la ciudad de bogotá que les podemos decir referente al pescado compañeros está subiendo o no está subiendo si que trajeron ustedes muéstrenos a ver déjanos degustar ahí la pesquita que cogieron solo barbudito pero está bonito está bonito ese barbudo vea pues amigos amigos del canal de youtube de familia aventura y pesca muéstrenos que aquí nos van a mostrar una sarta vea uy que hermosura de sarta de pescado cuánto puede costar cuánto puede costar una sartita de pescado esa ves y un caso libreado es libreado si esto ya para la casa a como está más o menos la libra a 8000 a 8000 pesos la de la barbuda viene ahí la propia barbuda vea muy buena esa pesca este animalito como se llama este que está acá oiga un bocachico grandísimo venga yo les muestro este bocachico a ustedes para que más o menos vean el tamaño miren mi mano el tamaño de este pescado vea libra y media de bocachico así es que se deben sacar los pescados amigos pescadores vea miren esta hermosura miren esa hermosura de sarta esto es lo que está subiendo en este momento en el río magdalena me dicen que la ciudad de bocachico hace más o menos cuánto pasó una semana pasó pero se espera que haya otra 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 subida posiblemente vea ahí les muestro el río magdalena en puerto boyacá aquí en la zona de los pescadores para aquellos que les gusta la pesca ahí les estoy enviando este mensajito ya pueden venir a pescar al río magdalena los amantes de la pesca los que les gusta la aventura para que vengan y disfruten en el río magdalena la subienda nos vemos en una próxima donde estaremos pescando no olviden suscribirse al canal familia aventura y pesca y compartir en las redes sociales familia dios los bendiga suscríbete a nuestro canal y dale like a nuestros videos adiós 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 adiós